La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y realmente también cuando uno hace lo que le gusta, da mucha alegría y felicidad. Por lo tanto, transmitir el arte que lo llevo en mis venas, que lo recibí de mi familia, para mí es maravilloso. Y bueno, en Argentina, como te decía, desde hace tanto tiempo que me reciben en diferentes pueblos y diferentes ciudades. Y para mí es muy importante porque logro conectarme, por sobre todo, en muchas escuelas. Y creo que los niños son los que traen realmente el cambio tan necesario para nuestro planeta. Cuando hablamos de mandala y de la transmisión que usted, por supuesto, da a través de este trabajo, ¿podríamos diferenciarlo entre lo espiritual y lo práctico? Como para aquella persona que no sabe lo que es o no entiende bien lo que es el mandala, tener por lo menos una idea original, primigenia. Bueno, el mandala es muy sencillo, significa círculo, no tiene nada que ver con culturas diferentes. O sea, nuestro planeta es un mandala, la barriga de la madre es un mandala, una célula es un mandala. Lo digo porque hay muchas confusiones, a veces la gente piensa que tiene que ver con alguna religión. Esto es de la humanidad, en todas las religiones, incluso en el budismo, en el catolicismo. Hildegarda de Vingen fue una abadesa en medioevo, católica, que pintaba mandalas. Así que imaginate cuántos años hace que se pintan mandalas. Un Leonardo da Vinci también pintaba el hombre Vitruvio simulando una estrella. O sea, la forma circular existe desde que existimos. En la naturaleza están las flores, que son mandalas. Lo que pasa es que a veces llama la atención la palabra y la gente no sabe lo que es. Pero en realidad significa círculo. La palabra mandala es una palabra en sánscrito, pero podríamos hablar perfectamente de círculos y luego dentro del círculo expresar. Bien, perfecto. Muy claro, realmente, porque evidentemente es una palabra un poco extraña que puede generar esa confusión que usted dice de encasillarla en lo que puede ser una religión, un pueblo originario, una tribu ancestral, una cultura, el calendario azteca, etcétera, etcétera. Hay tanta información dando vuelta por el mundo que muchas veces se trastoca lo verdadero en este sentido. Bueno, me dice que recorre la provincia de Santa Fe, que recorre Córdoba, que recorre distintos lugares. Bueno, en todos estos lugares seguramente encontrará sensaciones diferentes, experiencias nuevas, incluso de la misma gente que trata con usted en el sentido de empezar a trabajar sobre estos temas. Sí, realmente yo siento que hay una gran apertura, como un deseo de todas las personas de buscar un camino interior. Siento que, bueno, que tiene que ver con todo lo que se está viviendo en nuestro planeta, esta inestabilidad, digamos, también ecológica, pero que tiene que ver con un gran cambio y yo siento que, bueno, que todo esto nos lleva a buscar internamente, que es donde se encuentra nuestra verdadera serenidad y la disposición de las personas a encontrar ese camino, ¿no? O sea, hay una enorme apertura. Quizás cuando yo comencé a venir acá hace 12 años aún no lo sentía de esa manera, pero ahora me doy cuenta que sí, que la gente está deseando un cambio y deseando buscar una armonía interna y creo que pintar círculos tiene que ver con esto, tiene que ver con una búsqueda de la paz interior que todos necesitamos, porque si yo no estoy bien, mi entorno no puede estar bien, no puedo esperar del otro lo que no espero de mí, ¿verdad? Entonces comienza siempre por uno. Así que me da mucha alegría porque las personas reciben esto como un regalo, como un regalo para poder empezar a conocerse internamente. Yo quiero cerrar esto preguntando por la casa de Páez Vilaró, pero no preguntando por lo físico de la casa, sino que evidentemente que es un centro que emana algo profundo, ¿no? Porque hubo una construcción, creo, en ese sentido de Páez Vilaró y más allá de las fotos o de lo que podemos conocer anecdóticamente, de su construcción, de todo, es un centro espiritual seguramente o un lugar de referencia puntual para muchas de las expresiones que tienen que ver con el arte, con la cultura, ¿puede ser? Es un lugar que mi padre, él estudió hasta tercer año de escuela, o sea, no se formó de nada, pero hizo arquitectura, hizo literatura, hizo música, pintó, hizo escultura, hizo todo, y él siempre decía que se guiaba por su corazón. Entonces yo siento que es un lugar que es una escultura habitable, como él decía, no es una casa, es casa-pueblo, es un pueblo, casa-pueblo, pero en realidad es conectarnos con una escultura habitable que siempre está mirando el sol y el mar, y todos los días allí hay una ceremonia para el sol, que fue mi padre que la escribió, pero por sobre todo es un lugar de encuentro humano, que es un lugar muy especial porque está en un lugar maravilloso, geográficamente elegido por mi padre, pero donde en realidad mi papá ya no está en este plano, pero uno siente que está, porque la vibración de él y de su energía de amor quedó plasmada en todas sus paredes, y las personas se acercan a visitar este museo, que en realidad es un encuentro con la belleza de la naturaleza, porque es como un balcón hacia el mar, y siento que es bueno que todas las personas que van ahí, de alguna manera también abren su corazón cuando escuchan la poesía del sol, y todo lo que mi padre creó vive eternamente. Seguramente usted lo que hace, lo hace por usted misma, pero debe haber habido una inspiración de Paz Vilaró en algún momento para llevar adelante todo lo que está haciendo. Y bueno, sin duda, yo soy la única de los hijos que soy artista, soy mujer, o sea, viste que el padre y las hijas somos dos mujeres, que son muy unidas con papá, y bueno, él me enseñó desde pequeña el amor por el arte, por la pintura, y yo siento que la pintura de mi padre es una pintura bien fuerte, bien masculina, y la mía es bien de mujer, bien femenina, así que logramos como un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, y bueno, por supuesto que yo llevo la bandera del sol de mi padre. Seguro, hasta último momento en su longeva viva estuvo pintando, trabajando, generando. Sí, el día antes de morir, con 90 años, había dejado unos cuadros inconclusos, pero bueno, él le sacó el jugo a la vida y siempre estuvo en actividad. Muchas gracias, muy atenta. Bueno, un placer, y bueno, si Dios quiere, volveremos. Muchas gracias.